... Continúa en marcha la instalación del Parque Eólico en Puerto Madryn. Un proyecto de generación de energía renovable de la empresa Geneia. La empresa es líder en la provisión de soluciones energéticas sustentables en nuestro país. Hoy se celebró la colocación del aerogenerador número 100 en la provincia del Chubut. Este es uno de los grandes proyectos que tiene la compañía. En un parque eólico vas a tener dos, uno de 70 megas y otro de 150, que serán 220 megawatts de potencia de este parque. Lo que estamos viendo, lo que estamos celebrando hoy, es que Geneia, junto con Fabri, que es una empresa local, está hormigonando la base de aerogenerador número 100 para sus parques eólicos. Ahí tenés que contar el parque eólico Rawson, contamos el de Madryn, contamos Chubut Norte. Es un hito, es un hito para las energías renovables, es un hito para la construcción en la zona. Y la verdad que estamos muy orgullosos porque este es un proyecto, el que ustedes están viendo acá, que en noviembre de este año tiene que estar listo los primeros 70 megas y, si Dios quiere, conectados al sistema nacional. Y la segunda parte, que son los otros 150, estarán listos para noviembre del año que viene. Por otra parte, en febrero, como parte de los proyectos de renovar, estará listo el parque eólico Chubut Norte, que son otros 28 megawatts más, con lo cual, bueno, la presencia de Geneia en la zona se está cerrando, tanto entre Leuco y Loma Blanca 4, y con nuestro parque eólico Rawson, que, bueno, fue el primero en gran escala del país y que está ubicado acá en la zona. ¿Plazo de la obra decíamos para este año y luego el año que viene la otra parte? La primera parte del parque eólico Madryn va a estar listo en noviembre y la segunda parte en noviembre del 2019. Pero en febrero del 2019 vas a tener el otro parque, que es de 28 megas, que es Chubut Norte, que está acá a unos kilómetros. El parque eólico se encuentra en ejecución en un predio de 6.278 hectáreas, ubicado al oeste de la ciudad, y se estima que la obra estará finalizada en octubre del año 2018. Los trabajos están a cargo de la constructora Fabri. Hoy es un día importante porque hicimos 100 bases como esa que se ve ahí, que tiene 500 metros cúbicos de hormigón, 57 toneladas de acero, más del anclaje, todo hecho con gente y mano de obra local, con empresas locales, contratistas locales. También hemos logrado que toda la gente de nuestra región se haya podido capacitar al punto que hoy nuestra empresa, nuestro grupo de trabajo, nosotros somos una UTE, también tenemos el récord de producción de bases, porque hemos tenido semanas que hicimos como esta base, tres, en otra semana dos, en la siguiente tres, y así fueron sucesivamente. El hecho es que ese tipo de forma de trabajar, de organizarse, de organizarse con la gente, con los obreros, la colaboración que hemos tenido de parte de Geneia, de parte del gremio, es decir, acá no hay litigio, todo se organiza, todo se planifica, y muchas de estas acciones son colaboraciones de la misma gente del gremio que yo acepto y valoro. Nosotros estamos hoy cumpliendo una meta, un hito, en tiempo y en forma. Estamos inclusive con una fecha un poquito adelantada en las entregas. Hemos tenido confianza en las empresas, también es importante esto, saber que se confíe en las empresas locales. Exactamente. Nosotros tenemos un reconocimiento a nivel de los proveedores, de los aerogeneradores a nivel internacional. De Fabry y de su gente se habla en Europa, se está hablando en Estados Unidos. Para nosotros es motivo de orgullo el haber llegado a estas 100 bases, porque se ha hecho con gente con mano de obra local, gente que se ha ido intruyendo en estos trabajos, y bueno, la verdad que a la clara está que la gente local puede hacer este tipo de trabajo y otro tipo de trabajo más especializado también. ¿Cuántas personas aproximadamente están trabajando? Nosotros en el parque tenemos con Fabry 150 personas acá en el campo, y alrededor de 50 personas más que tienen en el taller abajo. Estamos hablando de 200 personas de Fabry solo. Dentro del parque estamos hablando casi de 460 personas en todo lo que es el PEN, 1, PEN 2 y PEN 3, lo que es el parque. Gracias por ver el video.